Y las autoridades se encuentran en constante monitoreo, esto debido a los sismos que han ocurrido en las últimas horas. En Guatemala se encuentran las placas tectónicas norteamericana, Caribe y Cocos. Los movimientos relativos entre estas determinan los principales rasgos topográficos del país. Es por ello que nuestro país es altamente sísmico debido a la unión de las tres placas tectónicas. De acuerdo al INSIBUME, un sismo de magnitud 4.4, el cual fue sensible en los departamentos de Huetenango, Santa Cruz del Quiché y Cobán. De acuerdo al informe proporcionado por la institución, el epicentro fue el departamento de Huetenango. No se reportaron daños ni víctimas. Durante lo que va del año 2023, más de 2.000 sismos, de los cuales 57 han sido sensibles durante el presente año. En las últimas 24 horas han ocurrido 24 sismos, de los cuales tres han sido sensibles. Recomiendan a la población mantener la calma ante una eventualidad, tener a mando los números de emergencia de las autoridades y estar informado en los medios oficiales. El INSIBUME se encuentra monitoreando constantemente la actividad sísmica. En Guatemala, los terremotos que han ocurrido fueron en los años de 1902, 1917, 1918, 1942 y 1976. Este último fue una falla del Motagua que causó daños en el antiplano.